hola qué tal chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo una vez más los saludos de mi servidor beatland craft y hoy tenemos un nuevo tutorial hoy les quiero mostrar cómo crear una granja de pollos un poquito diferente a las que ya todos conocemos esta es la granja que vamos a construir el día de hoy y como podrán notar una de las primeras diferencias que hay con la mayoría de otras granjas o de otros pollators es que esta es bastante más grande que la mayoría y esto es para que una en primera aquí hay más espacio para los pollos y esto nos puede ayudar a que sea un poquito más eficiente 2 el sistema es un poquito diferente también porque cuando los pollos ponen un huevo va a caer en esta alfombra y va a correr en un sistema de tolvas que está por debajo que las va a mandar a estos dispensadores que están de este lado entonces aquí van a van a poner a los pollos y cuando crezcan la lava que sale de arriba como ya vimos ahorita los va a ir matando y es lo que va a conseguir que la comida llegue al lugar donde debe estar otra de las diferencias que hay con esta granja es que está diseñada bueno yo creo que el diseño apoya mucho para un servidor naufragio como este que tenemos aquí en beatland craft porque no usa agua y como ya saben el agua dentro de naufragio causa daño pero la granja igual podría ser eficiente y podría servir perfectamente en cualquier survival o también en cualquier servidor skyblock la granja también sirve desde la versión 1.8 hasta la versión 1.12 la verdad es que en 1.7 no lo he probado pero creo que también podría funcionar ok pero lo primero que necesitamos en la lista de materiales van a ser 14 tolvas dos cofres dos dispensadores dos antorchas de redstone dos polvos de redstone un comparador 10 alfombras algunos huevos o por lo menos un par de pollos y también más o menos un par de stacks de bloques estos son bloques decorativos puede ser desde madera o piedra hasta lana lo que ustedes quieran siempre que sean bloques conductores también vamos a necesitar perdón 22 bloques de vidrio y por último un cubo de lava ok entonces antes de comenzar a construir lo primero que tenemos que hacer es elegir bien la zona en la que vamos a trabajar yo decidí poner este piso de madera pero realmente no es necesario para nada yo lo hice únicamente para definir el lugar donde vamos a trabajar entonces lo primero que tenemos que hacer ya que tenemos la zona es hacer un hoyo de tres de largo por uno de profundidad dentro de este hoyo vamos a colocar dos cofres en la parte del frente y en la parte de atrás apuntando hacia los cofres vamos a colocar nuestra primera tolva ya saben para que la tolva apunte hacia los cofres es con shift y clic derecho ya que tenemos esto vamos a colocar los dos dispensadores en la parte de atrás de la tolva pero no sobre la tolva sino un bloque atrás quedarían de esta forma ya que tenemos los dos dispensadores pasamos a la parte de atrás y vamos a colocar una tolva apuntando hacia el dispensador de abajo igual con shift y clic derecho después viendo desde la parte de enfrente vamos a pasar hacia el lado izquierdo de la tolva y vamos a colocar cuatro tolvas más todas apuntando hacia la primera esto lo hacemos igual con shift y clic derecho para cada una para que quede un total de cinco tolva sería una dos tres cuatro y cinco ahora en las dos últimas vamos a colocar cuatro tolvas más que van a quedar de esta forma dos apuntando hacia la última y dos apuntando hacia la penúltima si todas que queden de esta forma con esta especie de tubito apuntando hacia la central ya saben otra vez shift y clic derecho y vamos a repetir lo mismo para la parte de atrás dos tolvas a la última y dos tolvas a la penúltima todos apuntando hacia este caminito central y ya que tenemos estas tolvas vamos a colocar el comparador apuntando hacia la parte bueno más bien desde la parte trasera de la última apuntando hacia atrás también entonces colocamos el comparador y atrás del comparador vamos a poner un bloque cualquiera que debe ser un bloque conductor de redstone sobre este bloque vamos a colocar de este lado una una antorcha de redstone y sobre esta antorcha vamos a colocar un bloque más y después colocamos tres bloques de esta parte de este lado perdón y sobre el bloque encima vamos a colocar un bloque más y removemos el de el de abajo el que estamos usando como base ahora en este espacio que nos quedó vamos a colocar una antorcha más de redstone y dos puntitos sobre este par de bloques para que nos quede de esta forma ya que tenemos esto tenemos completado el circuito de redstone ahora sólo nos hace falta cubrir todo para que los pollos no se salgan y se puedan cocinar bien entonces ahora sobre este sobre este esta tolva vamos a colocar nuestra losa es la creo que esta no la puse en la lista de materiales no no la puse pero vamos a necesitar una losa entonces se los digo desde ahorita que siempre se me olvida algo para no perder la costumbre y dentro de la de la de arriba vamos a colocar nuestro nuestro cubo de lava vamos a poner lava que no lo había preparado está yo aquí entonces les digo sobre el dispensador de arriba vamos a meter nuestro cubo de lava que puede quedar en cualquiera de los de los slots no hay ningún problema ya que tenemos lleno el el dispensador vamos a poner dos bloques de cada lado así de esta forma dejando el último el último bloque más bueno el primer bloque vacío vamos a colocar dos bloques más arriba otros dos de este lado otros dos y otros dos para que nos quede con una altura de tres y vamos a dejar un bloque sobre los dispensadores ya que tenemos esto podemos cubrir esta parte con vidrio no vamos a dejar el vidrio para el final mejor y vamos a rodear lo que lo que tenemos que hacer primero vamos a hacer toda la orilla vamos a ponerle un pues una orilla de cualquier material yo voy a usar piedra pero aquí y bien pueden usar madera lana y vidrio aquí si pueden usar vidrio aquí no importa mucho no creo que se vea muy bien ahí el vidrio porque se veía la se vería la parte de abajo de las losas y quedaría bastante feo pero bueno si ustedes quieren vidrio pues ya sería problema suyo vamos a elevar aquí un muro de dos de altura sin romper que quede de esta forma dos de altura e igual sin tapar esto y por último lo terminamos aquí ya que tenemos esta parte ahora sí podríamos cubrir ahí también y ahora sí pasamos a la parte del vidrio vamos a cubrir toda esta orilla con vidrio que igual no es necesario que sea vidrio aquí pero yo creo que estéticamente sí lo que más les conviene y además si pueden asegurarse que estén todos los pollos ahí vamos a ponerlo igual de dos de altura para que no se escape ninguno y por último vamos a colocar aquí las alfombras las alfombras son opcionales pero si son muy recomendables vamos a cubrir también la parte del centro no importa que estén cubiertas las las tolvas porque son son recomendables porque nos ayudan a una cosa muy importante nos ayudan a que no spawnen mobs dentro de dentro de nuestra granja y dejen a los pollos en paz entonces vamos a colocar las alfombras aquí o también igual si quieren pues pueden colocar algunas antorchas en la pared y darían el mismo efecto entonces bueno yo voy a poner alfombras porque me gustó cómo queda ya que tenemos nuestras alfombras podríamos ir colocando nuestros primeros pollos hay varias formas de traer a los pollos si fue un pollo de spawnado natural pues pueden hacer aquí una pequeña escalerita para el pollo de esta forma vamos a poner un pollo aquí para simularlo y con semillas pueden atraerlo para que camine hacia ustedes entonces ponemos el pollo aquí nos ponemos las semillas en la mano y caminamos hacia la parte de arriba ya que esté el pollo aquí con nosotros una vez que este pollo salió medio tonto bueno una vez que haya subido por completo podemos darle un empujoncito hacia la parte de adentro y así hasta que completemos dos o más pollos o bien podemos regar un montón de huevos de los normales no este no spawner como este que traigo yo aquí vamos poner un montón de estos huevos hasta que salgan suficientes pollos eso ya depende de qué materiales tengan ustedes disponibles o cuáles este cuáles quieran usar pero bueno ya que yo no voy a hacer esto más largo entonces voy a poner aquí algunos pollos con spawner para que sea más rápido el vídeo no hacerlo tan largo los pollos y los podremos ir dejando ya y para que vayan poniendo huevos y en la parte de enfrente antes de que empiecen a caer huevos vamos a tapar esto con tres bloques de vidrio aquí sí es importante que sea vidrio para que el cofre pueda abrir normalmente si ustedes le ponen un bloque sólido creo que en esta versión en la que está este servidor si abren no aquí no abre tampoco podría ser una losa aquí abajo también pero el vidrio se ve mucho mejor y podemos asegurarnos de que el pollito esté trabajando correctamente entonces aquí para darles una demostración vamos a colocar más huevos vamos a arrojar unos huevos más bien aquí para mostrarles cómo es que trabaja bueno como se veía al principio pero vamos a repetirlo con este para que se vea que los pasos fueron correctos y ya que tiramos los huevos ahí tienen que llegar al sistema y ya que llegan los voy a empezar a arrojar como ustedes saben no todos los huevos van a spawnear un pollo entonces por eso a veces van a salir y no va a haber ningún pollo pero tarde o temprano van a empezar a salir y van a ver que es muy eficiente entonces aquí el resto de los bloques que les pedí serían para terminar de rodear esta parte y ya decorarla como ustedes quieran aquí si ya depende mucho de qué estilo de casa tengan ustedes y cómo es que les gustaría que quede la granja entonces por eso yo creo que ya también para no extender más el vídeo ya en decoración no entramos mucho un ejemplo es cómo quedó la granja del principio que podría parecer que grabé al final pero no esa era otra granja que hice para practicar y ya después de ponerle un techo nuestra granja tendría que verse más o menos de esta forma ya depende de los materiales la cuestión estética pues ya queda completamente en ustedes como les decía aquí en la parte de arriba también podríamos tomar dos trampillas que sería a ver trapdoor y dejar aquí un hueco abierto para alimentar a los pollos y ayudar a que se reproduzcan pero esto igual ya es completamente opcional pero si es muy recomendable ok y como siempre ya saben si les gustó el vídeo no olviden darle like suscribirse para más vídeos como éste si es que aún no lo han hecho también pueden dejarme cualquier comentario yo les voy a responder lo más pronto que pueda nos vemos a la siguiente y adiós 2 2 2 y 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3